¡Vamos aquí, chiquita chico! ¡Es hora de enseñarte una lección! ¡Sí, eres como una chica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Eso lo hará! ¡Javier! ¿Quieres un poco de ayuda, Morgan? ¡Hey, chica difícil! ¿Quieres algo también? ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Chico, chico! ¡Me llaman! ¡Chico, chico! ¡Vamos! 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 ¡Estás bien, Arthur! ¡Sí! ¡Lo tengo que ser! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Tienes bebidas! ¡Para! 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 Por favor, por favor, te pregunto... ¡Para! ¡Si, señor! ¡Aquí has duchado el combate! ¡Aquí está suficiente! ¡Aquí negocios tiene tu negocia? ¡No negocios! No negocios, señor. Pero, por favor, te pregunto... ¡Caciendo nuevo amigos, veo, Arthur! ¡Cesco a quién encontramos que nos estábamos abogados! ¡Josia Trelawney! ¡El mismo mismo! Bueno, pensé que vas a ir a Nueva York. Y me gustan todo este glamour. Debería ser jodido. ¿Cómo estás? Bueno, bastante bien, de hecho. He ido a Blackwater buscando a ti, señores. No eres muy popular ahí, parece. Ah, Javier y Charles. Me gustan ti. Y Bill, mirando tan bien como puede ser. Señoras y señores, siempre es un placer. Tú es correcto, no somos tan populares en Blackwater. Nos dejamos mucho dinero ahí. Y el joven Sean, parece. Sean, te encontraste él. Sí, te he. Él está siendo llevado por algunos bautistas, intentando ver cuánto dinero el gobierno les va a pagar. Sé que él es en Blackwater, pero hay hablar de ellos moviendo. Si nos quedamos en Blackwater... Ah, bueno, entonces, nosotros estamos muertos, por supuesto. Hay gente que vengan a Pinkertons por todo el lugar, pero si él está vivo, tenemos que probar. Sí, por supuesto. Es tú que quieren, Dutch. Siempre es. Charles, vayas a ver lo que puedes. No, 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 no. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. What about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. Vale. Uy. Uy. El ingenio es el ingeniero de los niños ¿Qué es el ingeniero de Calloway? ¿Qué es el ingeniero de Calloway? Este es el Jimbo Calloway El Jimbo Calloway ¿Quién? El jugador El pecho de la mano izquierda que ha hecho respiración Él ha matado 14 hombres en una lucha en Luzi Hollow ¿Qué estás esperando? ¿Cómo te lo dices? Bueno, me imagino que ahora mismo ¿Mirás a ti mismo? No quiero matarlo, quiero deifiarlo Él es un dios Estoy intentando escribir su biografía ¿Cómo va? Creo que prefiero el duelo O sea que yo me mataría y ser el mejor mejor de Baltimore o él me mataría y podría ser libre de nunca haber hablado con él de nuevo Bueno, estás empezando a entender algo muy importante como eso Las joyas de la lucha Es un win-win, libertad o gloria Es genial Voy a escribirlo en directo Yo solo juego en directo ¿Qué es tu nombre? No tengo un nombre Pero eres un jugador No de verdad Quiero decir, los chicos que necesitan disparar yo intento disparar en la cara Toda esa otra cosa es... Bueno... Pero has fought duels Una vez en un momento Quizás ¿Y no estás interesado en la fama? No creo que así Es extraño Pero te gusta la fortuna Y no te gusta salir a la calle Y no te gusta salir a la calle No te gusta salir a la calle No te gusta decir eso, pero... ¿Quieres que me vas a encontrar a unos... malos y deludidos como él? Pregues si fuera el mayor Y luego, si se salgan a la calle ¿Los? Suena mucho peor que lo que me ha hecho en mi cabeza ¿Cuánto pagas? Bueno, mucho ¿Vale? Si te puedes evitar cuartornos Si te ayudas a traerla ¡Vara ver lo que puedo hacer! Oh... ¡Fotos! ¿Vale? Y hay notas Por encima de los portrines que debería llevarlo a ellos ¿Vale ver lo que puedo descubrir? Mejor que estaríamos así Por tu regresión Aquí hay otra casa de∞ ¿Cierto? ¿La toca robar? ¿O el carro sigue ahí? Dime que siga ahí el carro Acabas de llamar cobarde No eres bienvenido aquí Eso es lo que No hay nada que ir Tengo que ir a la barra Todos los hombres han muerto aquí, ¡se es el idiota! Todos nosotros tenemos que ir a la barra Me sentí aquí, ¿dónde vas a ir? Tengo que ir a todos lados ¿Tienes todo lo que tienes? Me te pregunto para terminarlo Tengo que ir a la barra 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 Ahí, señor No hay nada Tengo que ir a la barra Te tengo que ir a la barra Tengo que ir a la barra No hay nada Yo estoy muy cerca como para robar un caballo Que me interese robarlo, la verdad Entre los caminos O sea, si me encuentro un caballo por aquí Aquí sí Aquí sí que lo robaría O lo tomaría Lo que antes pasa No va a pasar nadie Me viene de locos esto Para subir la resistencia, la verdad No tengo que engañar Volve a trabajar, chico Sí Sí Señor Morgan José ¿Vale a ir a hunting? ¿Qué eres hunting? ¿An un elfante? Me daría No, no Yo vi un enorme de un blanco Uno de los más propios que yo había visto Y creo cerca de mil dólares Mi Dios Pero necesitas a venir conmigo Claro Vamos a ir ¿Quién vamos a ir exactamente? Al cerca del River de Dakota A ver A ver A ver Me voy a llevar un día o dos No Me puedo hacer Con un parque de este lugar ¿Te necesitas algo? No creo que así. Tengo todo lo que necesito. Vamos, entonces. ¿Puedes ir a comprar un arma mejor? ¿Vendría bien? Ah, me encanta, ella era bastante hueso. Esta es bien, pero... no hay nada que verla. He estado intentando descargar a este gran hueso de hueso por un tiempo. Un maldito maldito maldito. ¿Dónde lo conseguiste? Un maldito 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 que intentó robarme. Estaba corriendo, así que... Bueno, sabes cómo es. Lo sé. Vamos a llevarlo a Valentín. Está en el camino. Sorte. Hay un negocio adecuado ahí. Si descargarlo, podrás comprarse un nuevo hueso. Ponle tu sábado en él. Vamos a ir. Ok. Pero me gusta este hueso. No hay nada malo con dos huesos. Y siempre siempre tienen los mejores huesos. Bueno, supongo que estás bien. Vamos a hacer esto, chico. Esto va a ser divertido, Arthur. ¿No me traes? No. Es un ángel. Si estoy cerca de él. Un maldito maldito en sus huesos. Oh, no seas raro sobre este magnífico criaturo. Muy bien, chico. Easy, big fella. Muy bien, vamos a ir ahora. No hay fights bar, por favor. He oído de eso. Yo haré mi mejor. ¿Y ahora? Puede haber ido por un par de días. Tienen una buena cantidad de huesos en las stables de Valentín. Algunas maravillosas. Había que tener una verdadera buena. Sí, ¿qué pasó con eso? Llegué fuera de ese salón en Deer Creek. Ah, me acuerdo ahora. Aproximadamente. Eso se convirtió en un largo día. Sí. ¿Recuerdas? Mac went crazy, threatened to kill the whole town. Y Davey was passed out so cold, we left him there, came back in the next day, and he woke up, started right back drinking again. Ah, I'll miss those boys. Jenny, too. She had some spot, that girl. It must be pretty hard on Lenny. You could tell he was sweet on her. Well, Lenny and Jenny could never have worked. That's like Arthur and Martha, or Bill and Phil. Yeah, maybe you're right. It does feel a bit like our luck died with them, too. Nonsense. We'll be all right. Just need some money to get back on our feet. I hope so. You found a way to offload those Cornwall bonds yet? Not yet. They're still very hot. Need to be done right. I have a couple of leads I'm looking into. Don't let that big bastard get the better of you there, Arthur. He's all right. Yeah, good boy. All right. Stables are just up ahead. Well, I eat all these chops myself. All right. Go sell that big fruit. Well, I can't find myself a horse. Okay. I don't want to sell it to the general store. I don't want to sell it. I'll meet you back here in a bit. Hey. How can I help you? I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Yeah. Yeah. And what about this one here? Yeah. You looking to sell? I'll show you. You got papers? No. No papers. Well, of course. That's going to affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. You'll pay a good price. Otherwise, I can always stable them here for you. Here. Take a look. I think... ... ... ... ... ... ... ... ... El sonante dice ¿Cómo llama este, tío? Eh... ¿Qué pasa? Bien, hermano. Tu tienes un negocio. Y un nuevo hueso. Espero que lo que sea. Bueno, no vengo nada más que buenos animales. Tu tienes mi palabra sobre eso. Bien, vamos a ver. Aquí están tus libros. Y en mí. Un nuevo brujo de prensa. Y unos besos. Agradecimiento. Bien, tú. Tú, tú tratas a este chico bien. Sé que él va a buscar a ti bien. Interesante. ¿Cuánto pagaste por eso? No tanto. Ok. Bueno. Con buena atención, deberías ser capaz de hacer algo de eso. Bien. 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 Vamos a ir. Tenemos bastante el camino ahead de nosotros. Tienes un camino. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es llamado Ocraye's Run. En las montañas. 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 Si, ¡ah! En las montañas. ¿Qué pasa con ti y John? ¿Qué pasa con ti y John? Bien. ¿No hace tiempo de para dejarlo ahora? Es un año, Hosea. Se nos hemos difotado durante un año. En la misma vez. He hablado a él muchas veces. Él sabe que se hizo un sueño. No, 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 no. No, no.